¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie llamada Mega Man 5. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vean que hay picos sobre toda mi cabeza, estamos en el último stage de el castillo, no sé si se le llame castillo o fortaleza, pero bueno, de la fortaleza de Protoman. Ahorita mismo vamos hacia allá, de hecho no me voy a tardar demasiado en llegar. En esta misión ni siquiera hay enemigos, chequen, chequen, nada más es cosa de librarnos. Mi único enemigo aquí son los picos, ¿no? Es lo único que sufre Mega Man en este punto, es que se le clave un pico en la cabeza y ya con eso terminaría muriendo, pero no, creo que no, creo que lo tengo bien medido esto. Claro, si todo sale bien. Vamos, vamos, quitamos piedras, quitamos piedras y ahí está. Ahí justamente adelante tenemos la entrada al último stage que se supone debería ser ya Protoman y con eso terminaríamos su fortaleza. Si tú crees que este es el último episodio de Mega Man 5, lamento decirte que estás equivocado, amigo mío. Así que necesitamos que dejes ese poderoso like en la parte de abajo y tu comentario para que podamos continuar con los siguientes episodios de la serie. La razón por la que no había sacado capítulo los días anteriores es que, bueno, si me siguen en las redes sociales, se fue la luz y la luz no regresó hasta el día siguiente, es por eso que no pude grabar, ¿saben? Míralo, míralo, ese no es Protoman, pégale Protoman, suena, eso, ¿saben? Era un farsante, ese ni siquiera era Protoman, era un vil, un vil farsante que ahorita me voy a reventar, mira, uno, ¿qué más, qué más? Aguas, 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 aquí se necesita de reflejos, eh, reflejos, véanme, véanme, véanme con esos reflejos epsilianos, caray, aguas, reflejos de la Nintendo, este tipo de reflejos solamente los encontrabas jugando, ay, no voy a decir si me dio, ahí va, otra más, bien, perfecto, sigue aventando esas cosas, ven, entre más a veces lo aviente, más vida le voy a bajar y más rápido nos vamos a de esas, aguas, aguas, aguas. Aguas, qué cerca es tú, jaja, saltar balitas, no es de mortales, eh, eso de saltar balitas no es para mortales, no, híjole, me dio, me dio, me dio, me dio, uno más, uno más y se muere, eh, ya, ahí quedó, no es cierto, ahí está, ahora sí, jaja, bien medido que me lo tengo, eh. Salimos victoriosos, yeah, resulta que no era Protoman, ese, no era Protoman, lo quisieron hacer, bueno, para quienes no sepan esta historia, el Dr. Willy hizo como que un robot que era ese, que acabamos de matar, que se disfrazaba de Protoman, o sea, se hacía pasar por Protoman para ensuciar su nombre, resulta que no es él, al final llega el verdadero Protoman y nos ayuda a partirle la cara y me regresa a mi vida porque ya me habían matado y ahora llega el Dr. Willy diciendo, ¡Ay! Me cachaste en mi plan, yo había creado un Protoman falso para cometer mis crímenes, pero ahora el Protoman real ha aparecido y les spoileó todo mi plan, chico, aguas, me digo Protoman, ¿para qué aparece? Doctor Light, el Dr. Light está prisionero en mi laboratorio, ok, dice que lo alcancemos si podemos, ¿no? Prácticamente me dijo, alcánzame si puedes, si quieres salvar al Dr. Light, para allá vamos, para allá vamos, se dan cuenta que de todo el juego esta es la primer cinemática, entre comillas, porque en aquel entonces no eran cinemáticas, pero este es por lo menos el primer diálogo que tenemos, la primera interacción con un personaje y esta es la fortaleza, el laboratorio del Dr. ¡Madre mía! ¡Willy! Y tenemos uno, dos, tres, cuatro enemigos más. ¿Cuántos enemigos más aquí dentro? Que me va a tomar un rato, es posible, es posible, pero por lo menos aquí tengo una, una pequeñísima lata de, de Super E, que lo que hace es regenerar mi vida, si no saben que hace la Super E, básicamente es lo único que logra que yo recupere mi vida por completo. Rellena toda mi barra de salud, por si en algún momento nos vemos en problemas, válgame, válgame, no, puede ser, no estoy saltando esas cosas, de verdad, pero ¿cómo va a ser posible, señor catapultita? ¿Cómo va a ser posible, señor catapulta? Explíqueme, ¿cómo es que esto me pasa? No debería, eh, no debería pasarme a mí. Aguas, 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 bien, bien librado, bien bajado ese balón. Ahora, lo que yo creo es que necesito eso de allá, siento que necesito, no manchen, ¡ay, me troleó un mendigo perro, pues sí que hay arriba de ti! Ahí está, recuperé mi salud, que siento yo que la voy a necesitar más adelante, entonces, es mejor llevarla equipada de una vez. ¡Ay, como siempre, antes de que se me olvide, como los he estado invitando en los capítulos anteriores! Que en la parte de abajo, en los comentarios, déjenme si les gustaría que subiéramos alguna otra miniserie al canal. Me están pidiendo otros Mega Man, hay muchos que piden Mega Man X5, y déjenme decirles que la serie de Mega Man X5 ya está. Si no la has visto, vela, pero no la voy a volver a subir, obviamente. Mega Man X5 ya está la serie, así que si te la perdiste, puedes buscar la lista de reproducción en el canal, para que no te pierdas esa miniserie. A ver, vamos por acá. Joder, aquí, este es el lugar donde me caigo. Aquí es donde ya valí. ¡Uy! ¡Lo logré, lo logré! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Estuve tan cerca! Esto, aquí no hay quien te defiende, ¿eh? Aquí ni siquiera la lata de Super E te va a servir, porque aquí si te caes, te caíste y ya. Marchaste. Vámonos, vámonos. Vamos, bien, bien, bien. Aquí es así, 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 así. Ok, así. ¡Bien! ¡Lo logré! Es que era sin pensar. Ahí le, 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 me dio miedo y el miedo fue mi enemigo en ese punto. Si me hubiera temido, me hubiera lanzado así a la brava. Estoy seguro de que lo hubiera logrado bastante bien. ¡Vamos! Enemigos por todos lados. Cuidado, 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 cuidado. Aquí no me planchan, creo que aquí no me alcanzan a aplastar, ¿eh? Creo que... ¡Aquí en el cuadro ese! Ahí voy. Aquí. ¡Bien! Bien, 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 el que sigue está más complicado. Ahí voy. No, sí me dio. Mientras no me planchen estas cosas, creo que todo va a estar excelente. Nada más hay que tener cuidado de que no me vayan a aplastar. Y todo va a salir de maravilla. Llegamos aquí. Llegamos a... ¡Uf! Bien, bien, bien. Bien librada. Híjole, no. Híjole, no. Híjole, no. Cuidado. ¡Cuidado, mamá gallo! ¡Cuidado, mamá gallo! Que no es gallina. No, es gallo. Es un papaluchón. Es un papaluchón. Es un papaluchón. A ver, aquí voy a necesitar esto. El jet. A ver si me sale. No, no es cierto. No lo necesito. Me equivoqué de lugar. Aquí no es. Aquí no es donde se necesita. Ahí voy. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Híjole. Ya llegamos al punto en el que sí me... Sí me va a sudar un poquito, eh. Ya llegamos a este punto en el que sí le tengo que pensar un poco más para hacer las cosas porque... Puedo perder todas mis valiosísimas vidas que he coleccionado a lo largo. ¡Oh, mira! Hablando de vidas. Justamente hablando de vidas. Y ve lo que me sale. No puedo creerlo. A ver, ¿qué enemigo es este? ¿De quién me acuerdo? Creo que me acuerdo, eh. Creo que me acuerdo de quién... Sí, es este men. Lo recuerdo perfectamente. Como si hubiera sido ayer cuando lo maté. ¿Vas? Híjole, no, espérate. Esas cositas que caen del cielo son las que me van a estar complicando. ¡Eh, sí le di! Es que van los cambios que tengo que hacer. Está... Está muy loco esto. Híjole, no puedo creerlo. Voy a necesitar una E. Pero, ¿por qué la estoy regando tanto? No sé. No entiendo. No entiendo por qué la estoy regando tanto ahí. Si nada más es hacer esto. Luego esto. Luego cambiar a esto. Y luego hacer esto. Y nuevamente... Hacer esto. Y esto. Y cambiar. ¿Ven? Es un ciclo nada más. Joder, no, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Y no me puedo gastar el arma, eh. Ustedes estarán pensando... ¿Por qué cambias y cambias de arma, Epsilon? Porque la voy a necesitar. Híjole, me tumbaron. ¿Ven a lo que me refiero? Con que son unos castrosas esas cosas. Ahí voy. Ahí ya no me dan. Uno. Dos. Bien. ¡Uno más! ¡Uno más! Igual podría sacar al perrito sal... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estuve tan cerca... De subir. ¡Ea! ¡Uh! ¡Uh! No recuerdo que me costara tanto matar esta cosa, eh. Yo me acuerdo que era más fácil, pero... Al parecer... Al parecer ya me duele la rodilla. No es como solía ser de fácil para mí. No es tan fácil como solía serlo. Falta uno más, eh. Creo que nos alcanzamos a reventar a otro más en este capítulo. Antes de llegar con el Dr. Wiley. Sí. Nos alcanzamos a reventar este y los otros dos los dejamos para el que viene. Porque si se dan cuenta ya es un poco más complicado. Ya... Son jefes que no los venzo tan fácil. Y que sí me pueden matar una que otra vez. Ahí ya valí. Me quitaron vida. No debieron quitarme vida. No. Bueno, una superé. La superé esa... ¡Ah! ¡Eso es! Justo lo que yo quería. ¡Vida! ¡Vida! Vámonos, vámonos. Ignora a ese monito. Ignóralo. Cuidado, cuidado. Concer... ¡Uy! Casi... Casi me poncho. Casi me poncho. ¡Cuidado! Cuidado con poncharse, nada más. Eso es todo lo que hay que... Lo que hay que medir. Las ponchadas. ¡Ya! ¡Uf! Si me quedé callado por un rato. Que de hecho no me quedé tan callado, pero... Era porque estaba intentando yo... Concentrarme, ¿saben? A la manera... Al estilo Epsilon me estaba tratando de concentrar. Al final resultó. No morimos. No caí a ningún agujero y no me ponché con ningún... ¡Ujoles! Esto se me olvida que sacan hijitos. ¡Tus méndigos! A ver. ¡Mátalos, mátalos! Esas cosas son las que me... Las que me caen. ¡Ve! No importa que lo mates. Sus hijos te vayan a... A estar jorobando, caray. Todos los mini-minis. Todos los... ¡Vamos! A los tres de un solo, ¿eh? Tres pájaros de un solo tiro. ¡Aguas! ¡Uy! Una rata. Una rata. Lo último que me faltaba. ¿Vamos? ¿Bien? ¡Viva! ¡Vamos! No estoy perdiendo nada, ¿eh? No he perdido nada. ¿Hasta ahorita se puede decir que no he perdido nada? Cuidado. ¡Ay! No puede ser. ¡No puede! Bueno. Todo era tan bello para ser cierto. Creo que ahora sí necesito este. Ahora sí es aquí donde lo necesito. ¡No! ¡Espérate! Todavía no. No me salió, no me salió. ¿Vamos? ¡Bien! Así era esto. ¡Híjole! Sí me planchó. ¡Chihuahuas! Creo que... Voy a necesitar recuperar otra vez mi salud. Voy a tratar de hacerlo con eso. A ver si podemos hacerla con esa cantidad de vida. No pretendo morir el día de hoy, pero si he de morir... Pues he de morir y ya. ¿Qué se le va a hacer? ¿Ahí va? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Y luego izquierda. ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Perfecto! Este sí me lo tengo bien medido, ¿eh? Este sí me lo tengo bien medido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? Bien. ¡Perfecto! ¿Y luego para acá? ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más y pela! ¡Uno más y pela! ¡Uno más y pela! ¡Vámonos! No tuve que utilizar mis E. Eso es buenísimo porque... A partir de la misión que sigue... Se va a poner más complicada la situación. Sí, así es. Vean el castillo del Dr. Wiley. Vean la siguiente misión. Estamos a una de la calaverita. ¿Saben lo que significa la calaverita, no? La calaverita significa peligro. ¡Peligro! Nunca se arrimen a la calaverita. Así que yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con un like, con un bonito comentario. Sigan comentando cuál serie les gustaría que subiéramos, cuál miniserie les gustaría que subiéramos después de la de Mega Man 5. Yo estaré viendo todas las propuestas que ustedes me dejen en la parte de abajo. Y la que más me agrande o la que más me den ganas de subir es la que vamos a traer próximamente. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. Carga, carga, carga. ¡Chao! ¡Qué bonito! ¡Hasta la victoria!